Buenos días. El proceso de negociaciones para el marco Sendai para reducción de riesgo de desastres, establecido en 2015, contó con la participación activa de los gobiernos locales y regionales por medio de la fuerza tarea global de gobiernos locales y regionales, y tiene muchas sinergias con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, así como otras agendas globales del mismo periodo, como el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la nueva Agenda Urbana, con prioridades fundamentales reconfirmadas por los gobiernos locales y regionales en sus respuestas a la pandemia del COVID-19. El marco Sendai incluye, en su concepción, riesgos de desastres repentinos y de lenta aparición, sea causados por peligros naturales o causados por el ser humano. Él establece siete metas, son ellas, reducir sustancialmente la mortalidad de desastre global, el número de personas afectadas, la pérdida económica en relación con el PIB, los daños a la infraestructura crítica y disrupción de servicios, y al mismo tiempo, y para eso, incrementar sustancialmente el número de países con estrategias nacionales y locales en reducción de riesgo de desastres para el 2020, la cooperación internacional en países en desarrollo, y la disponibilidad y acceso a sistemas de aviso previo y información en reducción de riesgo de desastres. Siguiente. La meta E, que hace referencia directa al rol clave de los gobiernos locales en la reducción del riesgo de desastres, estimula la coordinación multinivel para que los objetivos globales sean articulados con diferentes actores locales y políticas de prevención y resiliencia, desde local al regional, al nacional y al global, para la comprensión de los riesgos, fortalecimiento de la gobernanza, la inversión para la reducción de los riesgos, y para mejorar la capacidad de reconstrucción más rápida y mejor. Siguiente. Es especialmente en esta era post-COVID-19, podemos percibir cómo son fundamentales estos objetivos y metas establecidas por agendas como el marco Sendai, que también están en sinergia con otras agendas establecidas en 2015-2016, como los ODS, la nueva agenda urbana y el Acuerdo de París. Todas ellas están reflejadas en el decálogo post-COVID-19, definido por los gobiernos locales y regionales en mayo de 2020. Específicamente con relación a la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible, y su concepción que combina las prioridades sociales, económicas y ambientales, como no dejar a nadie atrás, la naturaleza integrada, el enfoque basado en la cooperación, la gobernanza multinevel y responsabilidad, que son dirigidas no solo a las personas, pero también para el planeta. Podemos percibir que la relación directa de sus objetivos y de la Agenda de Reducción de Riesgos de Desastres, y también principalmente con el rol fundamental de la articulación multiactor, de la necesaria acción conjunta de los sectores públicos, privado y sociedad civil, desde el local hacia el global. En ese sentido, más específicamente, objetivos como el 11 de Ciudades y Comunidades Resilientes y la meta 11B, que hace referencia directa al marco de reducción de riesgos de desastres, son ejemplos de los más de 10 objetivos y 25 metas de los ODS que están directamente relacionadas a la Agenda de Reducción de Riesgos de Desastres. También a través de la reducción de la desigualdad, el empoderamiento de género, el acceso a la agua, al saneamiento, a los servicios de salud, reduciendo los estreses y aumentando la capacidad de resiliencia urbana. Siguiente. El Acuerdo de París sobre el cambio climático también sigue en el mismo sentido, y más enfocado principalmente en los impactos de los cambios climáticos y en la importancia de aumentar la resiliencia, y para eso propone financiación adecuada y fortalecimiento de las capacidades de los factores, con más cooperación, participación ciudadana y políticas sociales efectivas para la disminución de la desigualdad, también desde el nivel local hasta el global. Siguiente. La nueva Agenda Urbana de 2016 es enfocada principalmente en las ciudades y asentamientos humanos, para que sean más justos, seguros, saludables, accesibles, resilientes y sostenibles, garantizando políticas urbanas para la mayor calidad de vida de las personas hacia 2030. La nueva Agenda Urbana también presenta muchísimos puntos de convergencia con el marco Sendai, reconociendo los asentamientos humanos, principalmente en el sur global, como principales lugares amenazados por los riesgos de desastre, causados por amenazas naturales y otros fenómenos también causados por las acciones humanas, como el cambio climático, estableciendo y proponiendo el fortalecimiento de la resiliencia de las ciudades y gobiernos locales en la planificación local y urbana nacional, con normas y reglamentos alineados, la financiación apropiada para la implementación local de políticas de resiliencia, todos alineados a los principios del cuadro Sendai. Siguiente. La pandemia de la COVID-19 ha destacado aún más el carácter urgente de estos principios objetivos y puede tornarse en un importante catalizador necesario para las mudanzas del desarrollo resiliente en ciudades y territorios. El decálogo de ciudades y gobiernos locales unidos para la era post-COVID-19 apunta estos nuevos caminos, con el fortalecimiento de los servicios públicos, de la necesidad de apoyo financiero para garantizar estos servicios locales esenciales, de valorar los modelos de producción y consumo de proximidad, de la democracia local y de garantizar voz a las nuevas ciudadanías, generando igualdad, utilizando la cultura local como antídoto a los efectos locales generados por la crisis por un sistema interurbano rumbo a un nuevo multilateralismo que integre el local al global. Más informaciones acerca de estos temas pueden ser encontradas en el módulo 1 en su lección 1.2. Muchísimas gracias.